Te debemos tanto por las sonrisas que nos regalas, por los momentos que compartimos, yo también os doy un abrazo desde aquí, por las sorpresas que nos das, por el talento que nos descubres, por toda la historia que nos une y las historias que aún nos quedan por vivir. Esto te salió de muerte. Y seguir compartiendo un sentimiento muy nuestro. Música maestro. Por seguirnos tan de cerca, año tras año. Un solo día no basta para agradecer todo lo que te debemos. Pero si tuviera que ser solo uno, sería este. 28 de febrero. El Día de Andalucía. Música maestro. Música maestro.